se lo merezca todavia aaa no esta en el grupo de memes lol noo weon ni cagando lo meto puro que webea ahi manda como memes 4247 weon eso es verdad ya mas la wea fome y el meme que mando ese de que se merecia que lo mandara que era mas fome que el pico weon por la chucha weon cuando este weon entienda el significado de gracioso va a ser el fin del mundo loco cachai que mi mama me compro un tarro de proteina eso proteina en polvo me veo muy flaco parece mi mama me da leche de proteina no pero que para desarrollar los cocos no 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 me la quebré o me esta saliendo la mespin si hoy cumple 12 años minecraft oh da si mama minecraft oye pero al final mañana que hora podeis jugar como a las 7 o no mas o menos porque cuando llego a las 6.40 mi mama tambien esta en la casa y quiere comer al tio oye oye la grossa es el arma que queria probar igual esta ah si vamos a sacar atrás eso que what the ostia cae un loco al lado mio wow 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 que chucha yo disparandole tranquilo a un weon que esta volando y de repente un weon de la nave viene y me empieza a disparar el mano todavía no entiendo que wea porque aqui la parece es como que a persona con la muerte que tu le vas tu le rompe tu lo cracke a el pero igual la parece que tiene una barriga si no se eh es medio raro lo mate por puta Scra Scra brrr a ver weon a ver oye bro si zapato si ay miras que de que color saliste? de que color saliste? ahhh que este punto adicator celeste siempre soy celeste no no estoy diciendo tu personaje de que color salio yo sali negro blanco vaya ya ya para donde vamos? y voy a ir que sea color color de la comunidad caca color caca no se donde caer vamos para hospital ok bueno todo es venenoso como ya esta eyy bueno soy el mega mente ay que son esos tiros? coooow donde esta ahi? fue arca ahi abajo uy hay un groné una marcia hay un groné cheto perra uy caja la de uy por qué me dio asist? puto bazooka hay una placa ahi tenemos uno arriba pero weon de donde? pero hermano what the fuck weon loco no que? pero como tenia tantas balas esa arma ni siquiera la recargue ah tenia la bala wow que onda ese loco pero hermano loco no tuve ni tiempo de reaccionar y ya pero weon el hermano cubo en una casa legendaria me tocó un paciente ah que lana y por que no le di la tumba oh te toca, te toca dejarme regresar ehhh loco te vao por la izquierda se esta quedando detrás del otro esta esperandote pues ya chavo ah que onda ya chavo ahh ya todo 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 mas o menos estoy a punto de romper la play y comprarme un dildo y meterse en la raja el culeado que me mato en serio estoy chato weon en todos los juegos culeado weon siempre hay un bastardo culeado que todo lo que volvian pero no le pueden hacer nada porque es un maricón culiao y además me va a dañar en serio hermoso, es hermoso jugar en latinoamerica no, no es hermoso no yo tengo el control roto, tengo lag weon, tengo la tele de arriba que me duele el cuello cuando miro weon pues ya weon, ah que onda se saco? me saco? si, pongame mas de ventajas para jugar el juego culiao, por escucha tu madre mira dinero suficiente con tener el control culiao roto die voy a dar a lentejas culiao ya pues, pa ahi ya pues, pa ahi seee ahi 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 Gracias. ¿Por qué querís que haga? ¿Te aplaudo? No sé, quiero un Happy Meal. ¿Qué es esa cuestión? Un Happy Meal, esa guay del McDonald, que es una cajita feliz. ¿Por qué no dijiste cajeta feliz? ¿Por qué suenaba con Happy Meal? ¡Ay, por Dios! No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? era meme el tipo puso una tele dentro del horno y dijo me voy a pasar este juego antes que el horno consuma la tele antes que el horno derrita la tele y lo vi en un meme y pense que era broma se lo paso o no veamos si se lo paso o no se lo mas probable es que por que chucha no encuentra partida weon wardson es uno de los juegos mas jugados del puto continente que bueno esta wow ah 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 chuta parece que ni siquiera pudo pasar el primer nivel no ni siquiera paso el primer nivel por que ya la pantalla ya murio no ah 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 Gracias. Mi leche se vence el 18 de septiembre. Voy a hablar. Si todavía está bueno. Necesitaba algo dulce para soltar. A ver cómo se me está bueno. Ya me olvidó. ¿Por qué todavía no encuentra partida? Cuando sale y envíame a ti. Ya te invito. Yo no. muy buenas a todos guapísimo es y 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 como que me dieron una vez jugar, my cr**a Estaba jugando a la pelota con un campo mexicano y mi cabra, culo abuelo, eso es lo que no es... Mmm, que esta rica la leche Ay, eres imbécil Te fuiste, eh